Me siento más que dos grandes mujeres, dos grandes empresarias con su hermano, son socios en este nuevo espacio llamado Winnipeg que está atracado en Barrio Italia, número 1654. Preséntense, nuestros amigos, las esperan. Bueno, yo soy Lili, soy dueña del restaurante Winnipeg. Winnipeg, bueno, como todos saben, es un barco que llegó en 1939, gestionado por Pablo Neruda y acá se ve reflejado, pues se ve reflejado el barco. Luego allá, en el mural que tenemos, sale cómo llegó el Winnipeg. Y en la gastronomía también. Claro, lógico, trayendo lo mejor de la gastronomía española, mezclado con lo mejor de la gastronomía chilena, lo que son los mariscos, los pescados. Lo mejor unido de los dos mundos lo podemos encontrar acá. Marinera, preséntese. Marinera. Comandante. Sí, me llamó siempre la atención el tema de la inmigración, de la llegada en barco, es parte de la historia de nuestra familia. De otro lado, sí, no de España, pero también todo lo que significó vivir con una persona que tuvo que adaptarse a otro país. Nosotros mismos tuvimos una historia también de inmigración y ese es todo el concepto. Bueno, vivimos muchos años como familia. Nuestro padre es griego y nosotros además estuvimos viviendo varios años en Australia. Mucha parte de nuestra familia está allá todavía. ¿Ustedes pueden entender a esta gente que viene emigrante a Chile a buscar una colonia y que se desarrolle? Nos vivimos en carne propia, ya de adultos, cuando emigramos de jóvenes, digamos, porque nos fuimos muy jovencitos, con Kiriaco y otros hermanos. Y además de niño, yo tenía una mezcla, yo no sabía si vivía en Chile o en Grecia, porque en realidad era una cosa muy rara, que siempre se hablaba otro idioma, otro idioma. Hasta cuando ya tenía como 10 años, entendí que vivía en Chile y que el idioma que se hablaba era el chileno y eso. Pero por eso ese concepto de lo que significa acoger, lo que significa sentirse a Saruagar, en otra patria y sentirse que también uno puede echar raíz y que finalmente no somos de un país, sino que somos todos hermanos de un solo mundo y eso es lo que vale la pena. Los platos, por ejemplo, las paellas que tenemos nosotros, es en el fondo un reflejo de los platos famosos españoles, pero adaptados al chileno. Porque si tú le pones, por ejemplo, una paella a un chileno estilo español netamente, la paella es delgadita, el arroz es seco, tiene una costra, el chileno no lo va a entender. Entonces acá, ¿qué hicimos? Exacto, ¿qué? ¿cree que está quemado? La costrita, la costrita. O sea, claro, entonces piensa que es poco, se le quemó. En cambio, tuvimos que adaptarlo para que el chileno lo saboreara y tenemos muy buena referencia y muy buenas opiniones en nuestro país. Exactamente eso es lo que hemos hecho, hemos hecho adaptar. Además, también quisimos replicar el caldillo congrio de don Pablo, que por la historia que supimos cuando él estaba en Francia, le faltaba el picoroco para darle la acidez. ¿Has conocido a Pablo? No. ¿Y alguien tuvo alguna curiosidad? ¿Hay una sentencia? Ah, sí, no, yo tengo una abuela, sí, una abuela que conoció a Pablo Neruda. Bueno, mi abuela, bueno, ya falleció mi abuela, ella era abogada en la época, bueno, de Allende, y siempre trabajó con Allende, bueno, y supuestamente también estuvo con Pablo Neruda, y decía que era un hombre muy atractivo culturalmente, y le encantaba la buena cocina, sobre todo al caldillo de congrio, con crema. Y eso nosotros lo replicamos acá, tal cual la oda al caldillo de congrio. La poesía viaja en vuestros platos. Eso es uno de nuestros targets. Y llegar a eso, digamos, que la gente sienta acá, aparte del sabor de la comida, que sienta la armonía, elegancia, los sabores que se compenetran, que esté esto como en un espacio muy tranquilo. Y bueno, estamos recién partiendo, hemos tenido el océano, no sabíamos nosotros en qué océano íbamos a navegar, porque venimos de otra parte, de una caleta, de una caletita. Y este océano ha sido mucho más grande, además en una contingencia mundial muy diferente. Entonces ha sido todo, expectativas que tú no las puedes programar. ¿Vos sabés qué? Marce, después de la pandemia. Adelante. Adelante, adelante, adelante. Estamos charlando en el Winnipeg, por favor. Adelante. Claro, no sabíamos cómo iba a estar el tema de la cuarentena, cómo iba a estar el tema de los cierres del toque de queda. Ahora empieza el segundo turno, empieza la tardecita. Mira, la tardecita, sobre todo ahora en primavera, el calor, la terraza maravillosa que nos quedó. Bueno, modesta parte, nosotros hicimos una terraza en la cual solamente por la adicción la gente se sentara y estuviera agradable, los colores totalmente ad hoc a la decoración de nosotros. Y nada, todo mientras tanto la gente llegue y tengo una rica mesa, un buen servicio para ser atendida. Este puerto, este atraque acá en Barrio Italia, ¿qué opinan ustedes por esta decisión? Bueno... Sabemos que quiebró, había un problema. Claro, sí, lo que pasa es que nosotros antes de llegar acá a venir a Italia habíamos visto Bellavista, el Barrio Las Tarrias y hasta la Plaza Ñuñoa. ¿Por qué escogieron acá? ¿Qué sintieron? No, no es que escogimos acá, se dio que llegamos acá porque un amigo a nosotros... Nos trajo la brisa marina. Exacto, nos trajo... O sea, hay una conexión con el universo y con el corazón... Nos trajo la brisa. No, es que, ¿sabes qué? Hay algo mágico en esto, sí, hay algo mágico, porque con el tema de la pandemia, Bellavista murió, lamentablemente, o espero que se reactive luego, el Barrio Las Tarrias también. Entonces todos empezaron a emigrar acá, a venir a Italia. Entonces justo este amigo de nosotros nos dijo, ¿sabes que yo arrendé una casa? Y yo los veo a usted ahí. ¡Vamos! Sin la acción de... No la pensamos. ¿Quiere decir que hay que tomar decisiones? No, en ese momento fue, juguémosla, ya, la hacemos. Sí, tenemos que aguantar, tenemos que estar a la deriva y aguantar, aguantar y... Es una época de tomar decisiones en estos mares que de pronto se agitan. Exactamente, así tuvimos que hacerlo y, digamos, no perder un objetivo, porque tampoco podemos dejar que... Hundirnos, no podíamos hundirnos. Entonces para donde sea teníamos que tirar el timón y poder llegar a algún puerto. Me encanta la fuerza que ustedes manifiestan en esta charla que tenemos al paso y me gustaría que ustedes dieran ese mensaje a esos amigos también que están pasando, tal vez por un momento como el que estuvieron pasando ustedes y desearles que... Bueno, y a mí cuando me... a veces cuando hablo con mi hijo y me dicen que... o están con algún problema, yo lo que siempre digo, no hay que nublarse, porque al nublarse tú no ves la salida, con el humo uno no ve. Siempre hay que tratar de estar con la cabeza bien despejada, ver cuál es tu frente y tirar para adelante, porque todo tiene solución. Como decía una nona muy querida, cuando el problema tiene solución, no es problema. Claro. Bueno, lo primero que nada, nosotros creíamos fielmente en el Winnipeg. Pasamos, pusimos uno, después el otro no resultó por el tema de la pandemia y era, no, démosle, démosle al Winnipeg, la gente lo quiere, el Winnipeg a la gente le encanta la comida. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos los locales de brazos cruzados? No, hagamos delirio, porque las paellas que aquí, que ya nos tiramos para Bouchurá, nos tiramos para todo Santiago. ¿Y probaron todo? No, y probamos todo. ¿Cuál sería el mensaje a aquellos que están en eso y que dudan? Es que es el tema, es el tema. Si dudan, no van a llegar a ningún puerto, pero si creen en su sueño o en su proyecto, hay que darle, porque en algún momento sale. A veces hay momentos difíciles, pero hay que seguirlo. Si tú crees, va a llegar lejos. Amigos, ya tienen las palabras, no hay más palabras, una charla al paso. Gracias.